Gracias por ver el video 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 ¿Qué es lo que vamos a hacer en la cirugía? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la cirugía? Hay también las víparas. No sé cuántas son las víparas. Yo he hecho una pequeña metáfora. No sé, no sé. La víparas son muy importantes. Las víparas son muy importantes. Hay un médico en un médico. Hay un médico. Y un médico. Hay un médico. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en la cirugía? El médico. La cirugía. No le costó mucho. La diferencia entre el médico. La diferencia entre la clasera es la clasera. Cuando se habla el otro al otro. y puede ver que, efectivamente, está bien en los problemas. Esto ya se formó en los centros en la América. En la crisis del día de aquí, esto es un costo muy carácter y, realmente, no es solo en la experiencia, sino en la creación de la creación de muchos miembros. Todos ustedes saben que los roboticos, los que han asesorado con los roboticos, Y NERAS, hay un programa que se trata de un programa de Da Vinci. Como el primer programa, lo menciono, y no como el Eterio. Es un programa que realmente ayudó mucho en la producción de la producción. Podéis dar un programa, ya que se trata el programa de Da Vinci. Creo que este ha hecho un programa de la producción. Así empezaron los asesinos a la producción de la producción. Y, obviamente, lo que también ayudó mucho, es el 3D printing. Se más, es un trabajo que es muy importante, lo que podemos hacer y que somos listos para una nueva evaluación, para una primera evaluación. ¿Qué voy a decir a todos los neos y más grandes? ¿Qué tal es el futuro? Porque aquí voy a pasar la vida. Así que no es solo la experiencia, es el futuro. Y es el futuro. Y es el futuro. Todos los demás, algunos mecanos, pero los demás no los utilizan y no los utilizan bien. Esto que les voy a decir es una persona que está en Vars y es una empresa que está en Vars y es una empresa que está en Vars. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.